El desierto agoniza, el bosque agoniza Muere la tradición, es la triste situación Miles de chilenos de Arica, Punta Arena Decaer sus ciudades, humidas en la miseria El norte y el sur, son también parte de Chile Senadores y impugnados, Parlamento Rejuliao Los jóvenes se emigran, abandonan la ciudad Los que quedan de morir, te apoco su identidad Ciudadanos clase B, olvido se satía Provincias desoladas, promesas no cumplidas El norte y el sur, son también parte de Chile Y de senadores y impugnados ¡La juega no se tire! Lo daba el paraíso, te apagas la concepción Son parte también de esta puta nación El campo agoniza, la papa agoniza Descentralización, es la solución El norte y el sur, son también parte de Chile Senadores y impugnados ¡Agueronados de familia!